Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, quiero decirles que el grupo parlamentario del partido de la revolución democrática sin duda que va a votar a favor de este dictamen porque nosotros estamos completamente convencidos que el tema de la transparencia es fundamental para la vida de este país y porque sabemos que el poder legislativo debe ser el primero en dar el ejemplo frente a los demás poderes de la Unión. Nosotros consideramos que de todo lo que se abone en la transparencia y en la rendición de cuentas resulta muy positivo para el quehacer legislativo y para el trabajo que realizamos en este Congreso. Estoy convencido que debe haber mayor transparencia no solamente en el uso y destino de los recursos públicos que maneja la Cámara sino también en algo que es esencial, que sin duda alguna es fundamental para el trabajo que realizamos y que sirve para que los ciudadanos puedan realizar un escrutinio abierto y público que les permita hacer un balance real de nuestros resultados y de nuestras eficiencias y eficiencias como legisladores al frente de nuestras responsabilidades ante los ciudadanos de la Nación que nos han elegido y que es a quien nos debemos. Por supuesto que me refiero a la transparencia de todos los documentos legislativos que produce y aprueba esta Cámara en comisiones y que muchas veces se quedan dispersos en una especie de limbo en la congeladora de la mesa directiva durmiendo el sueño de los justos. Y esto sucede legislatura tras legislatura y por supuesto son documentos que no están a disposición de la sociedad ni tampoco son accesibles para los propios diputados que formamos parte de esta Cámara. Es verdaderamente inconcebible que después de la aprobación de una gran reforma constitucional, después de la creación del Sistema Nacional de Transparencia y después de haber logrado la expedición de dos nuevas leyes, esta Cámara aún siga arrastrando vicios que pertenecen al siglo pasado. Yo me pregunto, entonces, ¿para qué desperdiciar tanto talento, tantos recursos y tanto esfuerzo en reformas que al final no se traducen en hechos concretos que le sirvan a la gente? Sinceramente, creo que nos harán mucho bien ir dejando a un lado la retórica para ir pasando a los hechos. Compañeras y compañeros, reconozcamos que tenemos enormes pendientes en ese tema, aún nos faltan muchas cosas por hacer, como por ejemplo, esta Cámara aún está en falta en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo decimotercero transitorio de la Ley General de Transparencia, que mandata a las dos Cámaras a que aprueben un programa de reorganización administrativa con normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios. Las Cámaras aún no han cumplido con la obligación de transparentar los recursos de los grupos parlamentarios. Y falta emitir las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dieta o contraprestaciones laborales. Me parece que una de las principales tareas que deberá asumir la nueva dirección de transparencia que se pretende crear con esta reforma será el apoyo para que esta Cámara se ponga al día en sus obligaciones de transparencia. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias por ver el video. ¡Gracias!